Muy buenas noches, es un honor para mi darles la bienvenida a la decimotercera ceremonia de entrega de los premios Colombia en Línea 2012. Comunidad, servicio al usuario, interactividad, contenido, estructura, navegación, diseño gráfico y funcionalidad, fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir a los mejores en los premios Colombia en Línea 2012, organizados por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC y la Casa Editorial El Tiempo. La importancia es total, a través de la estrategia Gobierno en Línea lo que venimos es impulsando que cada vez más sitios web de las entidades ofrezcan mejores servicios y vemos cómo esta estrategia está funcionando porque muchos de los premiados en esta ocasión fueron de gobierno, entonces eso significa que esta estrategia está funcionando y que las entidades públicas están comprometidas con la evolución. Nos hemos esforzado por crear canales de interacción con el ciudadano, y darle los contenidos en línea en tiempo real a través de las redes sociales como el Facebook, Twitter, Flickr, YouTube. El Premio Colombia en Línea es el único que destaca la presencia de contenido digital colombiano en la web.